Bueno, y ahora sí, vamos a la historia empresaria de esta edición y le agradecemos la presencia aquí en Mix Económico a Javier Mosca, que es gerente de proyectos internacionales de bicicletas del grupo La Emilia. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes. La Emilia, un grupo de una empresa nacional, de capitales nacionales, ha hecho una inversión importante de 7 millones y medio de dólares para desarrollar Tecnial, ¿no es así? Sí, efectivamente. En realidad es para ampliar la red de productos y nuestra planta productiva. Nosotros hoy producimos nuestra marca Tecnial como toda nuestra línea de bicicletas en la planta industrial de la ciudad de La Emilia, cerca de San Nicolás, y estamos dentro del plan de expansión de la compañía. También es armar una nueva planta más tecnificada y con mayor capacidad productiva para toda nuestra línea de productos de bicicletas y sobre todo enfocado en ampliar el line-up de productos de Tecnial. Bueno, empezamos con las bicicletas, que es toda esta línea que ustedes van a desarrollar, pero contale a la audiencia qué es La Emilia, qué hace La Emilia, qué marcas ahí para que la reconozcan realmente. Bien, La Emilia, como bien dijiste, es un grupo económico argentino de capitales locales, con una gran capacidad industrial. Nuestro ADN está en la industrialización de productos. La empresa nació en el rubro motos dentro de movilidad con la marca Motomel. Tenemos la representación y la fábrica de las marcas Benelli y Suzuki, también en motocicletas, la representación de la marca Finn. Y en bicicletas somos la única fábrica en el mundo, fuera de las fábricas originales, autorizadas a producir la marca Suiza Scott. Obviamente producimos nuestras marcas Tecnial, Motomel y bicicletas y San. Bien, o sea, Motomel, una empresa o una marca que ha crecido un montón, sobre todo, a ver, decime vos si es así, de la mano de estos planes que hubo nacionales en estos últimos años de venta de las motos en cuotas, en muchas cuotas, a una tasa bastante subsidiada, podríamos decir, ¿no?, por parte del Banco Nación. Sí, en realidad el Banco Nación y también otras cooperativas de crédito que hacían que gente que no tiene acceso a tarjetas de crédito o que no estaban bancarizados puedan tener créditos personales que iban con su DNI y se iban andando en moto de la agencia. Entonces eso facilitó el acceso de muchísima gente a poder tener una movilidad propia motorizada de una manera muy sencilla. Y ustedes allí tuvieron una participación importante, ¿no es cierto?, Motomel estaba en ese plano. Sí, sí, por supuesto. Motomel hoy es la marca nacional número uno en motocicletas. De hecho, tenemos el récord en el año, no me quiero equivocar, si fue en el 2018 o 2019, nuestra Motomel Blitz fue el vehículo más vendido del país. Segunda salió la Toyota Hilux y la Motomel Blitz el vehículo más vendido del país. Así que sí, venimos con una trayectoria de una buena participación de mercado, que nos posiciona muy bien, que nos da volumen a nuestra planta productiva. Hemos crecido mucho en personal asignado a la producción. Hemos mejorado mucho nuestros procesos productivos basados en el volumen que nos da nuestra posición en el mercado. Claro. Bueno, y estimo que también esta pandemia que atravesamos todos hace dos años, que parece que ya hace un montón, pero no es tanto en realidad, nos llevó a un tipo de, a movernos de una forma distinta, ¿no? Esto apuntó tanto a motos como a lo que puede ser movilidad sustentable. En esto, ¿ustedes vieron una beta en el negocio? Sí, a ver, vamos a dividir tu pregunta en dos. Movilidad, nosotros vimos hace ya cerca de seis años que las costumbres de las personas vienen cambiando en sus costumbres de consumo, en sus costumbres de movilidad, en sus costumbres de posesión de bienes. No sé si te diste cuenta de los chicos que disfrutan de otra manera, o las nuevas generaciones disfrutan de otra manera el dinero que generan, tal vez menos arraigado a comprar productos o a comprar la casa y el techo. Entonces, vimos que había un cambio muy grande en cuanto a las costumbres de las personas y que las ciudades también estaban cambiando mucho con respecto a cómo incentivan o desincentivan cómo quieren que la gente se mueva dentro de la ciudad. Entonces, eso vimos desde hace seis años, que arrancamos con esta unidad de negocios, que ciclismo y ciclismo asistido, que es las bicicletas eléctricas, iba a seguir creciendo dentro de la movilidad urbana. Yendo a la segunda parte de tu pregunta, la pandemia o las cuarentenas derivadas de las pandemias sí han cambiado mucho las costumbres de las personas al principio. Primero porque había muy pocos deportes que se podían hacer, entonces era running o ciclismo, y el ciclismo realmente es un deporte que no es dañino para el cuerpo. Entonces, mucha gente empezó a usar la bicicleta. Después, obviamente, si bien se iban abriendo las opciones de transporte para la gente, la gente no quería viajar en colectivo, no quería viajar en tren, por miedo a un rebrote de contagio. Entonces, eso también incentivó que mucha gente se empiece a trasladar en moto o en bici. Y bueno, hoy estamos en un reacomodamiento en el cual creemos que volvimos a la senda pre-pandemia, de que hay mucha gente que va a ir migrando de a poco a la bicicleta sin la explosión que fue pandemia, que fue algo que batió récords a nivel mundial. Claro, claro. ¿Cómo viene el tema de inserción en el mercado de este mundo de bicicletas eléctricas? Sobre todo teniendo en cuenta también una realidad en la Argentina que es, digamos, los valores, ¿no? Y la posibilidad de compra de un bien que, no estamos hablando de la bicicleta tradicional, no tiene otros valores. ¿Cuánto más cuesta una bicicleta eléctrica? Bueno, cuando hablamos de bicicleta tenemos una gama muy amplia, muy amplia. Sin hacer referencia a precios nacionales, vamos a mercados que ya están más desarrollados, porque realmente el ciclismo asistido en Europa hoy está mucho más desarrollado que acá. Entonces, podés tener bicicletas de mil dólares a quince mil dólares en eléctricas. Hoy en el mundo. Nosotros acá estamos apuntando a un ciclismo de esparcimiento, no un ciclismo competitivo, porque ya hay hasta competencias de bicis eléctricas a nivel mundial y muy desarrolladas. Entonces, yendo a un ciclismo local, podés encontrarte que una bici asistida puede estar el doble o el triple que la misma bicicleta sin asistencia eléctrica. Ajá. ¿Y qué autonomía tiene, perdóname que te interrumpa, ¿qué autonomía tiene una bicicleta que producen ustedes, una eléctrica? Bueno, la autonomía va a estar dada por dos factores. Primero, el nivel de asistencia que requiera. Porque una, vamos a hablar técnicamente, las bicicletas eléctricas en realidad se llaman bicicletas de pedaleo asistido. Si uno no pedalea, la bicicleta no asiste. Ajá. Esto es definido por nuestra ley de tránsito, que la determina así, porque si uno pudiera hacer que asista sin pedalear, sería considerada moto. Exactamente. Y ya entraría dentro de las reglas de las motos eléctricas. Entonces, estas son bicicletas de pedaleo asistido. Ahora, el nivel de asistencia que uno le pide a la bicicleta puede variar entre tres a cinco o seis niveles de asistencia. Y obviamente, cuanto más le pedís a la bicicleta, que te asista, menos autonomía tiene. Yo te diría que en un promedio, el mínimo en una ciudad serían de 40 a 50 kilómetros, y el máximo entre 80 kilómetros, 85 kilómetros de autonomía. Ajá, bien. Las bicicletas asistidas en Argentina, por ley de tránsito también, no pueden asistirte más allá de los 25 kilómetros por hora. Claro. Está bien. Ok, ok. No, me interesa el tema porque, digamos, para diferenciar lo que es una bicicleta asistida, entonces, de lo que viene siendo otro elemento de uso bastante frecuente en las ciudades, como pueden ser los monopatines, que tienen una autonomía mucho más limitada. Exactamente. También porque la batería es mucho más chica y porque no está la asistencia de la persona pedaleando. Claro. Entonces, es mucho más difícil lograr más autonomía en un producto tan chiquitito sin espacio para una batería. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero desperdiciar la oportunidad de que le cuentes a la audiencia muy rápidamente los pasos internacionales de la empresa. Bien, con Technial nosotros buscábamos una marca que podamos desarrollar desde acá para el mundo, que podamos aprender de las marcas internacionales, tratar de empezar a desarrollar locales, un producto técnico para cada tipo de usuario. De hecho, por ahí viene la etimología del nombre Technial, porque diseñamos la bici técnicamente para cada entorno en el cual será usado, y con un plan de expansión por lo pronto y en un corto o mediano plazo para nuestra región latinoamericana. Venimos trabajando desde eso desde el inicio y junto con algunas empresas amigas con las cuales desarrollamos algunos proveedores juntos, definimos trabajar como grupo la marca Technial. Entonces, a partir de 2024, la marca va a estar en Uruguay, va a estar en Paraguay, va a estar en Chile, en Perú. En México y en Colombia. Para nosotros es un paso súper importante porque lo que queremos lograr con esto es que una marca nacida en Argentina pueda proyectarse al mundo de a poco, con pasos firmes, pero con una convicción sólida de que queremos lograr desde acá llevar bicicletas para todo. Javier, te agradezco mucho este contacto con Mix Económico y que me ayudes a terminar un programa económico con una buena noticia, porque la empecé con el dato de inflación, que no era tan bueno. Bueno, la inversión que estamos haciendo no es menor y es una inversión real, es capital de trabajo, es galpones que generan mano de obra, es línea de producción. Realmente es importante lo que se está haciendo y sobre todo las miras a mediano y largo plazo de este tipo de proyectos que nos permitan desde Argentina generar productos y servicios que podamos mandar al mundo. Por supuesto. Javier, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Por favor, Laura, gracias a vos y a tu producción. Por favor. Javier Mosca, gerente de proyectos internacionales de bicicletas del grupo La Emilia, aquí en Mix Económico. ¡Áldora! ¡Áldora!